Arrancamos la semana y obviamente no podemos dejar de hablar de salud, en este caso de la alimentación. Por eso como cada jornada o como cada semana nos visita la licenciada Carolina Bessiga. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy bien, picante esta semana, me viene picante. Sí, sí, porque tiene ganas de hablar del tema diabetes y bueno, usted en la previa me decía, la mala información. Esa es la palabra, la mala información que tienen los pacientes, que se han quedado con una dieta de hace 20 o 30 años atrás. Bueno, si yo te digo lo mismo que hace 20 años atrás, la desactualizada soy yo, pero hoy le das una dieta y no te lo creen. O le das una prevención, una selección de alimentos, porque a mí la palabra dieta yo no, la verdad que no la admito. Ahora, la descontrolada soy yo dándole papa a una persona que tiene hiperinsulinemia o que tiene hiperglucemia. La descontrolada soy yo y tienen miedo. Y los médicos por ahí, o las personas que no saben, porque una que ya tuvo diabetes, le da cítricos. Es peor una naranja que una papa. Decime si estoy loca, ¿sí? Pero el que no sabe, esto no es, esto es saber, no es estar loca. ¿Entendés? Entonces el paciente se queda, ¿cómo me das papa? Papa, sí, papa, generalmente se da papa dura. No, papa, fría en invierno. Hay gente que tiene ganas de hacerlo sufrir. Está bien, en verano es verdad que una papa se puede calentar y se puede comer fría. Y eso tarda mucho más en metabolizarse en el estómago. Entonces la glucemia más lenta va a salir esa papa del estómago y la glucemia se va a poder mantener más constante. ¿Sí? Bueno, entonces no se les indica tanto puré y sí más papa. Pero papa hervida. ¿Papa frita puedo? Es lo primero que te preguntan. Si podés, la verdad un cuarto de plato le daría. Depende de la glucemia que tengas. Si no, que coma de vez en cuando. Eso iba a preguntar, también tiene que ver con el grado de la diabetes. Mirá, es como un préstamo para la diabetes. Y no ser diabético, medicarse antes de serlo, para no llegar a serlo. Por ejemplo, la metformina. Los pacientes dicen, no, 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 no quiero que me mediquen. Le digo, es un pagaré a no ser diabético. Es un pagaré a que vos te comas una torta sin culpa, que te comas una papa frita sin culpa. Porque esa metformina te ayuda. Hay mucha intolerancia, acepto, hay mucha intolerancia con respecto a la metformina. Pero hay 250 marcas de metformina. Pueden probar, no, no, lo que pasa es que tengo que, bueno. Entonces prefieren quedarse con una dieta. Y cuando les digo que los cítricos no pueden tomarse un jugo de naranja a la mañana. ¿Cómo que no? ¿Me lo dieron toda la vida? Bueno, no. Yo hace años que lo vengo diciendo, es que no lo sabe. Un cítrico de postre. Mandarina, limón. Por ejemplo, ponerle algo, se le puede poner limón. Jugo de limón, no pueden tomar. Jugo de azúcar, no pueden tomar. Naranja, mandarina. No pueden consumir cítricos si no viene con una comida. ¿Por qué? Porque la comida les hace un techo. El cítrico es agua. Agua con azúcar. Cuando uno lo consume, pasa sangre automáticamente, aumenta esa glucemia automáticamente. ¿Qué pasa? Si viene enmascarado en un almuerzo con carne que tarda una hora y media en estómago, entonces es como que le van a frenar un poco la salida del estómago a esos cítricos. Pero ellos no, yo me como una mandarina toda la vida, una media mañana, una media tarde. Le digo, por eso terminaste siendo diabético. Y al médico, no, no, no quiero metformina porque yo no quiero que me mediquen. No, papá no como porque me dijeron que no. Y come otras verduras que se metabolizan más rápido. Si se metabolizan más rápido, más rápido llegan a estómago. Por ejemplo, el yogur bebible no se recomienda, se recomienda uno firme. Pero están totalmente convencidos las personas que tienen hiperglucemia o hiperinsulinismo que tienen que consumir alimentos CER. Hoy yo miraba la... Mirá, hoy me puse justito y dije, de esto voy a ir a hablar. Lo caro que es un alimento CER con respecto a un... A de otra marca. Todo lo que es CER. Ahí comparé solamente galletitas de agua. Un diabético, ¿qué hace? Ay, me compro la CER. ¿Y qué me como? El paquete entero, me dice. Bueno, ya está. Estás equivocado. Salía. 48 pesos, 3 filas de galletitas CER. Cuanto 5 pilas de galletitas criollitas salían 32. No en un supermercado. En un lugar donde se vende de todo y siempre es más caro que en un supermercado. Así que ni quiero ver cuánto sale en el supermercado. Porque es más barato seguramente. En una casa de comidas que a su vez venden... Ahora, la persona que tiene este problema se compra las galletitas CER, se come el paquete y está totalmente convencido. Pero no se lo puede sacar de la cabeza que ellos la glucemia no la van a aumentar porque con CER van a andar bien. Claro, para cerrar, digo, a ver, me gustaría también dejar como mensaje algo que vos has marcado. Que tiene que ver con esto de que muchas veces creemos que una dieta tiene que tener las mismas características. Y nos pasa con muchas cosas. Es como que nada cambia. Y sin embargo la medicina, la investigación va generando nuevas perspectivas, nuevos avances que nos generan estos cambios. Están cerrados. Cuando le digo remolacha, ¿puedo comer remolacha? La remolacha es mucho mejor que un cítrico. Y todo cambió. Y si no cambiamos es que están cerrados. Y verdaderamente pueden, sin medicación, haciendo dieta, anular esa glucemia elevada o esa hiperinsulinemia. Todo depende del peso del paciente. Porque el peso es un techo más que nos da como para que se desencadene esa diabetes en el paciente.